Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de El Mundo al Rojo. Hoy nos centramos en un especial en torno a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno de España en el ojo del huracán. Como muy bien saben ustedes, desde hace ya muchos meses en este programa van a escuchar un recopilatorio de acontecimientos protagonizados por la mujer del presidente y también nuevas noticias porque como siempre les decimos en este programa, Begoña es el rayo que no cesa. Bromeamos en muchas ocasiones que si tiramos de hemeroteca de El Mundo al Rojo, les podemos asegurar que desde que todo este caso comenzó a salir a la luz pública, nosotros creo que podríamos llenar dos semanas de programa, créanme que es así. Permítanme presentarles a los mejores hoy para este programa especial con nosotros, María Montero. ¿Cómo estás María? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida, es Paul Victoria. Hola, encantado. Bienvenido al Mundo al Rojo y nuestro queridísimo también William Cárdenas, bienvenido. Muchas gracias María José. Bueno, pues dice hispano-venezolano, ya casi como decíamos, ya más hispano, ¿verdad? Tantos años en España. Vamos a comenzar con la madre del cordero, con una noticia que ha dado la verdad un giro espectacular. Bueno, tanto es así que el propio juez Peinado lo ha tomado como referencia cumplida. La cuenta se dio en este programa, en el Mundo al Rojo, su titular, Jesús Ángel Rojo, esta pasada semana. Barrabés, sí, el hombre Barrabés figura como colaborador de la cátedra de Begoña Gómez en un informe de la Universidad Complutense de Madrid. Y esto es una noticia que, como les decía, da un giro a este asunto e incluso el propio juez Peinado lo toma como referencia. María Montero, que lo contó en este programa en exclusiva, como no podía ser de otra manera, publicado en el Cierre Digital. Sitúanos, por favor, en este arranque de programa. ¿Qué significa esta noticia para el caso Begoña Gómez? Pues es una de las piezas claves, hasta lo que sabemos, del caso Begoña Gómez. Porque es un informe emitido por la Universidad Complutense en la primavera del año 2023. Ojo, ya existía. O sea, un año antes. Un año antes, así es, mi querida compañera. Y lo que resulta es que a partir de este informe emitido por la Complutense, obligadamente por la ley de transparencia que tuvo que cumplir, a petición de unos denunciantes que insertan este informe en una querella presentada en junio del año 2023 contra Begoña Gómez, atención, y contra el rector de la Complutense, Joaquín Goyasche, por ese presunto nombramiento irregular de Begoña para la Cátedra Extraordinaria. Realmente este proceso judicial empieza a caminar un año antes, junio de 2023. Nos quedamos con esta fecha. ¿Qué sucede? Que recae en la Juzgada de Instrucción número 3, de Plaza Castilla de Madrid, y este informe se queda ahí durante un año. ¿Durmiendo el sueño de los justos? Durmiendo, porque además, según también hemos contado aquí en este programa en exclusiva, nunca se dio traslado a Begoña Gómez de esa querella, ni a la Complutense, ni del citado informe, porque los denunciantes no abonaron una fianza que imponía a la jueza de 6.000 euros, luego de 3.000, dijeron que era abusiva y se retiran del procedimiento. Pero atención, nosotros destapamos este informe donde se está relatando, punto por punto, la información que estaba buscando el juez peinado en su juzgado número 41, tres plantas más arriba, donde se encontraba el número 3. Es decir, el juez peinado que estaba buscando, saber qué relación tenía Begoña Gómez con la Complutense, Barrabés, los preliminares de esa Cátedra Extraordinaria, porque si la adjudica, si Barrabés está vinculado o no, qué pasó con el exvizorrector Juan Carlos de Oario, cómo se gestiona esa Cátedra, si Begoña Gómez era personal o no de la Complutense, si había cobrado o no, bueno, pues toda esa información que estoy contando aparece en este informe. ¿Qué ha sucedido? Que rápidamente las acusaciones populares, tanto Acto Oír como Justito Oro, pasan el choico de la información que hemos cantado aquí en este programa y este informe lo han elevado a juez peinado, lo han aportado como una información novedosa para la causa y vamos a ver cuál es la reacción de este magistrado y si procede citar nuevamente a la misma Begoña Gómez, a Barrabés o a otros protagonistas de este informe para que vuelvan a aclarar qué es lo que ha pasado con esta cátedra Extraordinaria. En exclusiva, les contábamos esta noticia en el Mundo al Rojo, ¿qué significa William Cárdenas? Una noticia de esta envergadura que llama la atención porque ha servido de ayuda para el propio juez peinado que ha encontrado mucha de la información que él intentaba rastrear, a lo mejor sin tanto éxito. Bueno, dentro de una investigación de esta naturaleza, todos estos documentos que, como acertadamente señala María, aparecen y aparecen y son sobrevenidos al inicio de la causa, pero resulta que tienen más de un año de haber sido elaborados, son documentos muy importantes porque le van a permitir al magistrado tener una visión, una visión de cómo se venía estructurando aquello que parece conducir a una situación de tráfico de influencias, de operaciones no benditas. Realmente es una situación en la que los que están comprometidos, que son muchos, van a tener difícil poder librarse de esto, porque son actos que se ejecutan pensando en algo que es peligrosísimo. Yo cuando te comentaba, María José, hace un momento que yo vengo de Venezuela, nunca me he separado de Venezuela, sobre todo por las últimas circunstancias que en los últimos 25 años ha vivido el país. Y una de las cosas terribles que le pasó a Venezuela fue que la impunidad, un manto de impunidad, se estableciera en todo lo que tiene que ver con el sistema judicial. Y eso es mortal para cualquier sociedad. Esto ha sido advertido en diferentes ocasiones en este programa. Los gobiernos, las dictaduras comunistas se sostienen sobre las mordazas a los periodistas y naturalmente el arresto del poder judicial, como es el caso. Paul Victoria, ¿qué análisis haces de esta entrada que resume probablemente la noticia de mayor enjundia en torno al caso Begoña Gómez de los últimos días, de las últimas semanas? Yo pienso que es claro que se va a ir destapando cada vez más, o quizás una cebolla es un buen ejemplo, ir quitando capas de la cebolla hasta ir viendo qué hay debajo, debajo, debajo de todo. Y yo creo que a medida que pasen las semanas, le va a ser cada vez más imposible al gobierno protegerse de las investigaciones sobre la verdad. Y la verdad al final sale a la luz. La verdad al final se impone, aunque sea a largo plazo. Y por tanto, si siguen todas estas benditas personas investigando todo ello y escarbando en el lodo, en todo ese fango del gobierno, pues cada vez irán saliendo más verdades a la luz hasta que puede que llegue un momento en que sea insostenible mantener su sistema de poder, de mentira, de fraude, de corrupción, y por tanto se pueda venir el gobierno abajo. Yo creo que este... ¿Crees realmente que el caso Begoña Gómez es una reflexión que dejo a todos los participantes en el día de hoy? ¿Puede acabar con el gobierno Sánchez? Yo pienso que es lo único que podría llegar a acabar con el gobierno Sánchez. Creo que él tiene todo muy bien atado, todo muy bien estructurado, los lazos con sus aliados políticos suficientemente estrechos para mantenerse en el poder y que lo único que podría hacerlo caer es a través del caso de su hermano y de su mujer. Llama poderosamente la atención revisar la prensa, señores y señoras, en el día de hoy y de pronto alguno de esos medios adscritos al gobierno por un puñado de euros. Es decir, al juez peinado se le acaba el tiempo, no encuentra absolutamente nada que pueda incriminar a Begoña Gómez. Pero ¿cómo podemos seguir leyendo noticias de esta categoría? María Montero, oiga, una cosa es que pongan el cazo y otra cosa es que tengan dignidad profesional. Bueno, está claro lo que estás diciendo. De hecho, mira, este informe de la Complutense que es clave, luego sí que podemos acelerarlo un poquito más, pero está reconociendo una relación directa entre el empresario Juan Carlos Barrabés con la catedral extraordinaria de Begoña Gómez. Eso ya es innegable. Y además aparece en varios escenarios situado en este informe que recoge varias actas presididas por el exbizorrector Juan Carlos de Badrio que también el otro día testificó en calidad de testigo que podría volver a ser citado en base a estas informaciones novedosas que hemos estapado. Pero también es algo importante, ya que hablamos de juez Pina en este momento, que se han querellado, tanto el presidente del gobierno como su mujer, Begoña Gómez, se han querellado contra él. Y están hablando de investigaciones prospectivas, de retorcer la causa. Eso no puede ser que tenga recorrido, porque este juez está cumpliendo escrupulosamente con su función de diligencias previas y además la información que él está buscando, que está en un informe, que no sabemos si Begoña o no conocía la existencia de este informe, si la completación en algún momento dado se lo filtró cuando lo tuvo que entregar, por ley de transparencia, eso lo desconocemos evidentemente, pero sí que es cierto que el juez, también este informe para él es un balón de oxígeno, porque a través de esta información demuestra que él está haciendo lo correcto y que además ese informe ya había sido depositado previamente en un juzgado, con lo cual él no está haciendo las cosas de manera aleatoria o de manera prospectiva. Luis María Pardo está con nosotros, un hombre que conoce 360 este caso, Begoña Gómez, Luis María Pardo, perdón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Luis María, contigo vamos a hablar de una noticia muy reciente, Begoña Gómez vulnera un convenio entre la ONU y la Complutense para vender su máster, pero quería preguntarte anteriormente, como decía, eres hombre conocedor en profundidad de este caso, ¿va a prosperar esa querella en el que al parecer, luego lo contaremos al finalizar el programa, en la carta esa romántica de Margarita Xirgu convertido en presidente del gobierno, parece ser que ya planeaban, ¿no? En esos cinco días de reflexión enamorado. Bueno, yo creo que los cinco días de reflexión fueron para ver de qué manera podía salir el caso del juzgado número 41. Esto era la reflexión que hicieron, ¿no? Creo que esta reflexión de preguntas de años antes con el trabajo que tenía la mujer presidente del gobierno… Estamos teniendo, Luis María, unos pequeños problemas de sonido, vamos a ver si podemos solucionarlos. A ver, es que nos llegaba con bastante dificultad lo que nos contabas. A ver, ahora. ¿Me escucháis bien ahora? ¿Me escucháis bien? Sí, aléjate un poquito a lo mejor el micrófono. Ah, vale, vale. Ahora, ahora. Lo que estaba intentando de explicar es que debió ser previo a esos cinco días de reflexión de la carta de los enamorados cuando esta señora llegó al Palacio de la Moncloa y entiendo que tenía un servicio, que es la Abogacía del Estado, el que le debería haber indicado, o una oficina de conflicto de intereses, que creo que también existe en presidencia del gobierno, aquellos trámites que podía realizar y no, como mujer del presidente ni más ni menos que una nación como España. Respecto de si va a prosperar el procedimiento, no va a prosperar… Bueno, yo soy muy crítico con la justicia. Yo espero que prospere porque indicios racionales y objetivos de lo que está sucediendo y de los supuestos delitos que se están encauzando los hay. Es notorio y público, además. Ahora, ahora bien, ¿se va a aguantar por parte de quien tenga que aguantar la presión de todo un sistema podrido, que es el sistema del 78, a que se haga justicia o no? Ese sería el primer interrogante. El segundo, ¿existen indicios de que los investigados en la causa han podido ser presuntos autores de supuestos delitos? Sí, sí existen indicios. No lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Qué va a suceder? El fango, precisamente lo que el presidente del gobierno denunció después de su carta de Romero y Julieta, es lo que se ha producido en el procedimiento. Ha sido fango, fango y fango, pero no fango por parte de la fachosfera jurídica. No, no, claro. No, sino por su parte. ¿Por qué? Porque sabía que él, en el fango, es donde mejor se manejan. Ahora, hay una querella contra el instructor, hay una querella por parte del presidente del gobierno y otra de Begoña Gómez, y mi sensación es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las va a ir a admitir sin más, porque no tienen el mínimo rigor técnico-jurídico que hay que tener para imputar ni más ni menos que a un magistrado en una investigación avalada por la Audiencia Provincial. Y quiero recordar del que existen todavía recursos jurisdiccionales que las partes pueden accionar para revertir situaciones anómalas que se pueden producir en los procesos judiciales y que suceden cientos de miles al año y que son reavocadas por parte de los jueces cuando ha habido un error o cuando efectivamente consideran que esa primera resolución que fue fundada en derecho consideran que tras la petición de una de las partes no fue así. Eso es algo lógico en la justicia y por eso están esos cauces en la ley económica del Poder Judicial. Ahora, meter una querella a un magistrado acusándole ni más ni menos que de prevaricación en 64 folios, que lo único que se pretende es abultar la querella, pues yo creo que no va a ir a ningún sitio. ¿Va a depender un poco de cuánto el régimen del 78 permita al magistrado peinado seguir instruyendo o no? Ahí, en las cloacas del sistema, en las verdaderas cloacas, se va a jugar esta partida. Segundo asunto absolutamente clave sobre el caso Begoña Gómez que hoy analizamos. Y antes de despedirnos sí que vamos con una noticia de hoy. Comentaban nuestros telespectadores que hoy haremos regresiones en el tiempo. Les contaremos y analizaremos, resumiremos mucho de lo ya acontecido. Y otras noticias porque Begoña es el rayo que no cesa. Luis María, Begoña Gómez vulnera al parecer un convenio entre la UNO y la Complutense por vender el máster. Bueno, es tremendo, la verdad es que se cubrió de gloria la señora. A medida que avanza el procedimiento, y vamos teniendo además conocimiento por vosotros, por los medios de comunicación, nos damos cuenta de que claro que había caso. Claro que hay caso Begoña. Y que no estábamos ante una denuncia falsa que decía el Partido Socialista. Por cierto, el Partido Popular, que anda por ahí callado, no dice nada, no dice absolutamente nada, no está presente en la causa, pero luego se aprovecha y va diciendo que como si fuera por ahí y tal. A mí me gustaría saber qué están haciendo. Porque claro, deberían estar también en el procedimiento, pero no están, porque no están. Este es otro gran interrogante en este procedimiento. Dejamos esa reflexión en el programa, pero de manera ya muy rápida, por favor, cuéntanos, porque es que esto tiene, señoras y señores, es que de verdad esto tiene mucha, pero que muchísima enjuntia, que estamos ya a mitad del mes de agosto y siguen apareciendo noticias como este convenio entre la UNO y la Complutense por vender este máster vulnerando un convenio. Es que es uno más, es otro más, otro convenio más, otra situación más que conocemos en el día de hoy y se va acumulando a todas estas irregularidades, por decir de alguna manera, administrativas que existen tanto en la cátedra como en el máster. El interrogante es, ¿por qué la Universidad Complutense de Madrid no actuó? Esa es la pregunta que dejamos encima de la mesa. Luis María Pardo, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este, tu programa en el Mundo al Rojo. Gracias. A vosotros, Salinas, muchas gracias. Bueno, fundamental la pregunta de Luis María Pardo. ¿Por qué no actuó la Complutense? Porque luego se duelen, ¿eh? Luego se duelen en su prestigio. ¿A qué estaban esperando? Yo creo que tendrán que explicarlo, ¿no? Tendrán que explicarlo. Creo que el rector ha sido, ha comparecido, ¿no? Y ahora con todas estas nuevas informaciones que están aflorando, tendrán que explicarlo. Pero yo voy a comentar algo, ¿no? Porque hacemos el lógico hincapié en el caso Begoña, ¿no? Y el caso Begoña se le ha atravesado a Pedro Sánchez en esta marcha triunfal que lleva desde hace un, bueno, no digo meses, años. Años, años. Incluso, años, en esta marcha triunfal para imponer su voluntad, para hacer lo que se le antoje, para lograr las alianzas más perversas, más traidoras al sentimiento más íntimo del pueblo español con esa amnistía que vulnera la igualdad entre los españoles. Y se le atraviesa el caso Begoña. Pero resulta que el caso Begoña, yo creo que dentro de poco nos puede sorprender porque no va a ser solo el caso Begoña. Es que Pedro Sánchez ha estado presente en las reuniones. Y ya que hablabas de estar presente en las reuniones y nos preguntábamos por qué, por qué no ha dado explicaciones la Complutense, es que el mismo rector en su declaración admitió que había ido a Casa Sánchez. Bueno, y en una carta, con todos estos argumentos que se han utilizado para tratar de defender al presidente del gobierno, ha dicho él expresamente que él es presidente del gobierno las 24 horas del día, de los 365 días del año. O sea que cuando estuvo en las reuniones era presidente del gobierno. Entonces, ¿qué ha estado pasando en la Moncloa? Porque nos estamos ocupando de este caso ahorita, pero es que han pasado muchas cosas. Yo creo que lo del convenio, digamos, es lo de menos, ¿verdad? O sea, es como lo menos grave de todo lo que de verdad está pasando. Estamos trufando lo más grave que hemos contado en este programa, que fue probablemente de los primeros, por no decir el primero, que empezó a hablar de este caso. Estamos trufando noticias de menos importancia de hoy con noticias de hondo calado y de mayor envergadura. Estamos en este mes de agosto, ¿verdad? Intentamos además demostrar que en la hemeroteca del mundo al rojo sobre este caso Vegaña Gómez, que me gusta, William, en realidad es el caso Pedro Sánchez, hacemos una melé de verano. Naturalmente que el convenio es lo de menos, pero siguen saliendo. Pero es una salsita más que se añade a todo. Es que hemos pasado ya el Ecuador de agosto y este programa sigue contando noticias nuevas. No solamente las noticias de las cuales hemos hablado y analizado. Y nos importa que no dejen de salir noticias, señoras y señores. Sí, porque cuanto más se aumenten los ingredientes de la ensalada, cada vez la ensalada es más rica y abundante. Entonces, cuanto más salgan noticias, más puede hacer temblar la figura de Sánchez, que es lo que muchos desearíamos que cayera del poder. Entonces, yo creo que sí, al final… Ese hombre, 24 horas, como bien ha dicho William, bueno y como bien dijo el presidente, presidente del gobierno, por tanto María Montero, recordemos por favor la reunión entre el rector de la Complutense y el presidente del gobierno, que no puede de ninguna manera decir no, bueno, yo estaba en calidad del marido de la churri. No, no, presidente del gobierno. Bueno, eso es también un detalle muy significativo, como dicen los compañeros, porque además, ¿cómo va a ir un rector de la Complutense a la Moncloa a hablar de un máster con la mujer del presidente? Es que eso no lo hemos visto en la vida. O sea, como si Moncloa no tuviera cosas más importantes que hacer y como si el rector de la universidad no tuviera cosas más importantes que hacer. Efectivamente, y como que ella realmente es la que tiene que dirigirse a la Complutense, que es una entidad. Y como cruzan la línea continuamente entre lo personal, o soy presidente o soy el marido de Begoña que escribió una carta a enamorado, luego vuelvo a ser presidente, pero sí que le iría contra el juez Pinado como presidente, ¿no?, utilizando la abogacía del Estado, pero luego vuelvo a ser el marido. Entonces, ahí hay continuamente una disociación de planos. Creo que es muy importante que estás preguntando, María José, ¿caería Pedro Sánchez por el caso Begoña? Bueno, todavía queda mucha información, queda mucho recorrido. Yo creo que el caso va a seguir adelante, que no se va a archivar. Pero hay una cosa muy importante, también hemos contado aquí, y es realmente quién está en la cuerda floja del gobierno de Pedro Sánchez. El ministro tocado, que lleva tiempo tocado, es el ministro Ángel Víctor Torres, que era el presidente del gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque diversas adjudicaciones millonarias en material sanitario están judicializadas en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía Europea y en juzgados de instrucción de Canarias. Por lo tanto, ¿quién es el ministro protegido, según nos cuentan fuertes del Partido Socialista, por Pedro Sánchez hasta el momento, el ministro Torres? ¿Podría empezar a ser la caída del castillo de naipes del gobierno a través de este ministro? Sí, nos dicen a través del Partido Socialista. Efecto domino. ¿Quieren que les contemos cómo consiguió la esposa del presidente del gobierno 120.000 eurazos de la Universidad Complutense de Madrid? Pues verán, el nombre de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, está, ya lo saben, en boca de todos. La esposa de Pedro Sánchez ha gozado de privilegios que ningún español, oigan, ha conseguido. Como, por ejemplo, ser directora de una cátedra de la Universidad Complutense, oigan, sin tener licenciatura. Esto sin mencionar que le acusan de aprovecharse, presuntamente, de la influencia de su marido para promocionar su máster en eventos donde ha participado el mismo rey de España. Las informaciones que se han desvelado sobre Gómez desde que se supo que podría estar presuntamente involucrada en una trama de corrupción han dejado al descubierto a la mujer de Sánchez, el máster de Begoña en la Complutense. Es uno de los temas que más ha dado que hablar y del que han salido salpicados más de uno. Entre ellos, el rector Joaquín Goyache, que es de quien hemos estado hablando anteriormente en este programa, imputado, como saben, en la investigación. Pues bien, ahora ha salido a la luz que Begoña Gómez cargó una suma importante de dinero a la Complutense. La mujer de Sánchez cargó a la universidad 128.714,89 euros en gastos de comidas, de viajes, de publicidad y la plataforma de su cátedra. En fin, gastos y movimientos que cargaron a la Complutense. Y les podemos contar más, quédense con esta referencia, entre las otras muchas referencias, que ya se han contado en este programa sobre cómo sacaba dinero a las puertas, presuntamente, la mujer del presidente. Pero vamos con un asunto también de hondo calado. El pacto mundial aliado de Begoña Gómez. Miren, firmó en 2022 con el gobierno para evaluar las ODS en empresas españolas. María Montero. Bueno, ya realmente, y además me vuelvo a señalar el informe de la Complutense, que es donde aparecen los convenios que ella establece con la cátedra extraordinaria. Los patrocinadores son la Fundación La Caixa y Seguro Reale. Eso ya lo tenemos seguro. Pero luego, además, a lo largo de las actas que aparecen en este informe, hablamos de tres actas en concreto, se está hablando efectivamente de tener convenios con la Cámara Española, con Pymes, con diferentes instituciones, participa incluso en los cursos de verano en la Universidad Complutense. Es decir, que la cátedra de Begoña se va moviendo en diferentes escenarios. Claro que participa también en esta Organización Mundial de Turismo, que es de donde viene precisamente otro hilo, que se está también investigando respecto a ese encuentro que Begoña tiene en San Petersburgo, con el que era el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, que también está citado a partir de dentro de unas semanas para comparecer. Pero también ahí aparece la que es portavozo del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que era la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y también, curiosamente, en esta reunión. Es decir, se van sucediendo eventos mundiales de turismo donde coinciden el CEO de Globalia, esta es ministra, Begoña Gómez, ella, digamos, que siempre está como en el núcleo duro vinculando lo que tiene que ver con lo que vendría a ser posteriormente esta cátedra, porque la cátedra empieza en el 2020 a gestionarse como se adjudica y, por otra parte, las reuniones previas que había tenido, digamos, con la Yese del Turismo, donde tiene importantes contactos. Y, precisamente, María Montero habla de Reyes Maroto. Pues, miren, a Teo Ir amplía su querella contra Begoña Gómez y pide a la exministra Reyes Marota la cita. La acusación defiende que haya dos serios indicios de que las prórrogas y modificaciones de un contrato público adjudicado a Globalia pueden ser irregulares. Vaya, qué sorpresa, ¿verdad? A Teo Ir ha ampliado esta querella contra la mujer del presidente para que se investigue un contrato público adjudicado a Globalia y ha solicitado al juez que llame a declarar como testigo a la exministra de Industria Reyes Maroto. A Teo Ir, ya saben, es una de las cinco acusaciones populares en la causa que instruye el juzgado de instrucción 41 de Madrid contra la mujer del presidente pues ha presentado esta ampliación de su querella en la que pone el foco en diversas prórrogas y modificaciones de un expediente de contratación público adjudicado a Globalia que a partir de 2018 supusieron aproximadamente 215.000 es una barbaridad tremendo. A medida que entras en esto te das cuenta que hay una trama una trama cuando todo esto se teje sobre el ánimo generalizado de que no nos va a pasar nada porque somos impunes porque tenemos contactos muy importantes bueno se convierte en una especie de fiesta a donde hay muchos invitados hay muchos invitados hay gente con la que se establecen relaciones y de la que se obtienen se obtienen beneficios tangibles y cuando se habla del tema del turismo yo tengo que referir que esto nos lleva a unas relaciones con el ministro de turismo de Venezuela el ministro de turismo de Venezuela que era el que acompañaba a Delsi Rodríguez en el vuelo de las maletas de las 40 o no sé cuántas maletas que llegaron inadvertidas y que pasaron sin control alguno al aeropuerto de Barajas bueno y entonces aquí te empieza a aparecer gente y te aparece Ábalos que estuvo esa noche ahí en el aeropuerto y te aparece por supuesto te aparece Coldo y entonces te das cuenta de que esto es una red de que aquí hay una red en donde hay mucha gente jugando diferentes roles hay una persona que ha sido presidente del club de fútbol de Zamora que cumple una función de conseguidor de facilitador de operaciones para obtener pagos bueno esto es una organización que tiene unas características bastante complejas y ahí es donde el juez va a encontrar mucho donde rascar y es probable que esto continúe y continuando a medida que continúe la situación de Pedro Sánchez va a ser más comprometida la clave está en la conexidad con la victoria o conexión es lo que decía el compañero William es que es tan claramente una red que el señor Víctor de Aldama aparece en todas partes está en el caso Begoña está en el caso hermano de Sánchez David Sánchez está en el caso Coldo no sé si en la parte de Tito Berni también aparezca pero esto es una trama de corrupción gigantesca de las cuales es decir nosotros solo estamos viendo la punta del iceberg la punta del iceberg la punta del iceberg pero por debajo del agua está todo bien conectado porque al fin y al cabo el Partido Socialista Obrero Español es una red de mafiosos es una mafia consolidada que ha tomado el poder de otra mafia que es el Estado y a través de eso maneja toda su red Reyes Maroto en el centro en estos momentos de muchas de las miradas el contrato fue modificado no una ni dos ni tres sino ojo señoras y señores 21 veces el caso de Begoña Gómez espera la declaración de Leticia Laufer exdirectora de Guacalú a la filial de Globalia recuerdan ¿verdad? será el próximo 26 de agosto ya queda menos así como la de su ex marido predispuesto a declarar pero también comienza a estrechar el cerco por el polémico contrato repartido entre varios ministerios y esto es muy gordo señores ministerios del gobierno de España incluido vuelvo a repetir el de la entonces ministra de industria y turismo Reyes Maroto por 285,6 millones de euros a la dueña de Europa de los que Globalia habría obtenido unos 215 millones con las prórrogas oiga un contrato usted es abogado señor Cárdenas le ruego por favor que explique a nuestros telespectadores cuando un contrato se modifica en 21 ocasiones esto es entra dentro de la normalidad o soy yo que soy una mal pensada tengo mala baba eso se explica con lo que acabamos de comentar a medida que va creciendo la red van creciendo las exigencias se va ampliando el tipo de operaciones en las que se puede participar obteniendo beneficios tangibles aquí tenemos que entender que hay gente cada una de esas personas ese conseguidor están accionando porque hay una contraprestación garantizada y segura y bueno eso obliga a ir modificando un contrato un contrato que en el que las partes debían haber establecido las condiciones las condiciones primigenias y que fueran por lo menos por lo menos un poquito más firmes ¿no? menos menos susceptibles de cambios continuos y eso en cuestión de poco tiempo ¿no? va ocurriendo de muy poco tiempo y en este programa especial que pretende resumir para a ustedes los acontecimientos que se viven en este caso ya desde hace bastantes meses importante también fundamental María Montero recordar los tentáculos de este caso ya ya muy cerca de ministros como es el caso de Reyes Barotos como es el caso de Torres vamos a hacer si te parece un pequeño resumen de quienes están ya en la esfera de este caso de Begoña Gómez además de su propio marido ojo eh porque el marido se reunió en la Moncloa no lo olvidemos nunca y esto es fundamental pero ¿qué tentáculos con nombre de ministros del gobierno de España tiene el caso de Begoña Gómez María? Bueno es que realmente se acaba de abrir el melón con esta ampliación de denuncia de actuir ¿por qué? porque estamos hablando de adjudicaciones también millonarias para Globalia respecto a lo que tiene que ver con la agencia de contratación de viajes para los propios ministerios donde está interior defensa turismo por supuesto presidencia sanidad es decir entonces los ministerios también tendrían que rendir cuentas de cómo emplearon esos viajes que eso nunca se fiscaliza no se mira con lupa y efectivamente en este foco está la ministra ex ministra Maroto Reyes Maroto tenemos el foco de Ábalos en el caso con lo que está la audiencia nacional para las adjudicaciones millonarias que incluso la jueza de instrucción número 3 de Badajoz que lleva el caso David Sánchez el hermano de Pedro Sánchez también quiere ver si existen conexiones también con el caso Ábalos y por otro lado tenemos el caso Torres que también está conectado con las adjudicaciones millonarias también tienen que ver con el caso de la audiencia nacional porque también este ministro cuando era presidente del gobierno de Canarias dio adjudicaciones también millonarias a la empresa solución de apoyo y gestión a empresas con lo cual esto es circular es decir y yo creo que van a salir más consensos todavía y otra cosa María según lo que tú estás diciendo es parecido a los icebergs que estamos diciendo que lo que están haciendo estos jueces es bajar el agua y ver viendo que todo esto por debajo se conecta todo el hielo debajo de la superficie ¿verdad? exacto y otro dato interesante también que es como decía no William se mueven como pez en el agua porque Barrabés no solamente está dentro de la cátedra de Begoña Gómez como un colaborador incluso trabaja en una serie de servicios a la página web y además hay una mesa de trabajo donde aparece eso es innegable sino que además por ejemplo gobierno socialista la comunidad valenciana el Simo Pus elige mejor empresa del año a nivel tecnológico la empresa de Barrabés en el año 2021 2022 también le dan adjudicaciones millonarias y también hay presentado una carta de recomendación del Ministerio de Fomento cuando Ábalos era ministro de recomendación para unas licitaciones eso lo hemos destapado también lo hemos contado aquí con los documentos públicos en la mano es decir la red de adjudicaciones públicas donde siempre aparecen personas curiosamente las mismas con los mismos gobiernos socialistas sean nacionales o autonómicos es un hecho esto es un verdadero escándalo William total total yo en estas cosas uno uno tiene tiene conocimiento por las experiencias vividas no solo en España felizmente en España está actuando la justicia hay jueces que se resisten a a esta arremetida feroz que que se ha puesto en marcha en contra de las instituciones de los poderes del Estado entre ellos el poder judicial la cooptación cooptación de 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 órganos del poder judicial para tratar de tener la garantía de la impunidad en el fondo todo va hacia la estrella la estrella que los hace felices a todos es la impunidad y yo pongo simplemente pongo el ejemplo del espejo yo conozco en otros países entre ellos de donde vengo que son redes son auténticas redes en Venezuela el cartel de los soles bueno pues aquello compromete la responsabilidad del fiscal de los magistrados del tribunal supremo de los de los altos mandos de las fuerzas armadas de ministros del poder ejecutivo o sea todo eso ocurre porque existe esa colaboración y esa complicidad gobiernos comunistas que amordazan periodistas y que atan las manos de los jueces y es una pregunta que me pones en bandeja para Paul Victoria si progresa esa esa querella contra el juez peinado en este caso si se archiva será por injerencia pues es que es muy difícil que que se que pueda progresar si no es por precisamente porque todo está conectado y porque todo sustenta los resortes del poder es decir en España se ha ido desdibujando la separación del poder entre el poder judicial y el poder ejecutivo y legislativo o sea creo que eso es un problema original desde la constitución que no quedaron bien separados esos poderes pero a medida que pasan los años cada vez está habiendo más digamos difusión de las líneas de los distintos poderes y por tanto hay una afectación entonces que haya un juez que tenga la valentía de oponerse al poder político al poder ejecutivo en este caso al presidente del gobierno es una muy buena noticia pero claro no está exento de que pueda salirle personalmente mala jugada y que pueda tener asumir consecuencias por eso hablo de valentía porque todo está muy enfangado entre las distintas fuerzas del poder y por tanto creo que Sánchez tiene suficientes resortes con los cuales tratar al menos de hacer caer a los que intentan hacerlo caer a él porque al final recordemos siempre que cuál es el deber de un político es conquistar el poder y mantenerse en el poder y todo lo a lo que se dedica Sánchez por la mañana lo discutí hace poco con un amigo le decía es que no es que él se levante pensando cómo hago para destruir España hoy no creo que ese sea su pensamiento realmente su pensamiento es cómo hago para mantenerme en el poder y para ampliar mi poder y a costa de eso destruir España pero lo que él está buscando es mantener su poder a toda costa y esto es la desgracia del sistema político actual nos preguntábamos y probablemente muchos de nuestros telespectadores se lo estén preguntando desde hace tiempo si finalmente se puede archivar este este caso y miro a los ojos del abogado y miro a Venezuela además quiero su opinión yo creo que este tipo ¿qué significaría además? ¿qué significaría para España? significaría sucumbir eso nos pasó a nosotros lo vivimos hace 20 y tantos años cuando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela cuando se produjo aquel incidente en el que en el que Chávez fue sacado del poder por una manifestación de cerca de un millón de personas que salió a la calle el 11 de abril del año 2002 eso fue judicializado posteriormente y cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia diciendo que se había producido un vacío de poder porque Chávez había renunciado cuando las Fuerzas Armadas le dijeron oye mire mataron a 30 personas a 20 o sea usted tiene que irse y Chávez renunció pero entonces al producirse la sentencia el fallo del Tribunal Supremo de Justicia Chávez entró en un estado de locura de indignación y su respuesta fue la siguiente el Tribunal Supremo lo componían 20 magistrados para controlarlo lo aumentó a 32 siendo 12 suyo lo que le permitía controlar todas las decisiones esto no suena María Montero en España lo que nos está contando William Cárdenas exactamente con el bloqueo que ha habido del Consejo General de Poder Judicial yo creo que se tira de la floja de fondo sigue estando y por otra parte volviendo al juez peinado primero que las creías que han interpuesto no tienen recorrido o al menos eso se deduce de además hemos consultado juristas que es lo que nos van relatando pero por otra parte no se puede castigar a un juez por hacer su trabajo no se puede decir más claro se puede decir más alto pero no es necesario ¿verdad? permítanme que les hable de su colesterol porque con los disgustos que nos llevamos la que nos faltaba encima es tener alto el colesterol ojo poca broma miren el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos pues la verdad es que no son modificables como por ejemplo nuestra edad los antecedentes familiares que tengamos pero sin embargo en otros casos si podemos actuar si mantenemos una dieta un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Diveco el Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Q-enzima Q-10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales del colesterol sanguíneo Diveco Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmacias mundonatural punto es hacemos un alto en el camino regresamos enseguida con todo lo que usted quiera saber sobre Begoña Gómez y por cierto también hablaremos del hermano de Sánchez Sánchez y familia menuda tira cómica para el salón del cómic de Barcelona regresamos enseguida te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Regresamos con más noticias y más resumen de todo lo que ha acontecido durante los últimos meses en torno al caso de Begoña Gómez pero les voy a pedir que hagan una regresión en el tiempo y que recuerden esos días que el presidente del gobierno se tomó para reflexionar Sánchez ordenó ojo que parecía que el hombre estaba ahí alicaído recuerdan que estaba de capa caída porque el hombre no sabía muy bien qué hacer porque claro había gente que no había sacado pecho por su señora esposa y parecía que estaba el hombre ahí que había bajado la guardia que va es un ser perverso tan perverso como para utilizar aquellos días para ordenar un examen de pruebas incriminatorias de Begoña Gómez en los cinco días de la celebrrima carta enamorada Pedro Sánchez no perdió el tiempo en sus cinco días de la carta del hombre profundamente enamorado no fuentes socialistas afirman que un núcleo absolutamente cercano y reducido de personas si estaban al corriente de lo que ocurría aquellos días y lo que ocurrió fue la petición ojo fue la petición de un análisis de las pruebas incriminatorias que podían salir a la luz sobre los negocios de Begoña Gómez en fin hecha la regresión en el tiempo María menuda tomadura de pelo bueno de hecho se retira por segunda vez estos días que hace 24-48 horas Pedro Sánchez con Begoña Gómez con su mujer aterrizaron en Lanzarote para pasar sus vacaciones eso lo vamos a contar luego no me haga usted de spoiler en el palacio de la mareta segunda reflexión bueno estaba claro que era una estrategia retirada para pensar pero para pensar en él y para pensar en cuál iba a ser su siguiente paso de hecho esa carta es como una maniobra de distracción porque no hemos hecho más que hablar de la carta y de su relación profunda hacia su mujer sin embargo el día que ella declaraba el 5 de julio en Plaza de Castilla él estaba viendo el fútbol él ni siquiera estaba en España ni se planteó acompañarla entonces bueno pues entiendo que ella al juzgado y él al fútbol en fin le digo un poco en modo chascarrillo pero pero porque acaso tú crees que no se aman profundamente si empezamos a tirar del hilo como una telenovela no sé dónde podríamos llegar lo que sé que ese día ya estaba suena el juzgado y él estaba en el partido de fútbol de España comentabas además que había llegado en su segunda reflexión al palacio bueno pero esto sí pasando por unas vacaciones privadas en Islandia donde no sabemos verdad si quizá ahí están haciendo están ensayando la próxima declaración exactamente qué ha pasado y que además cuéntanos además qué ha sucedido con esta llegada a Tenerife pues en este caso el lanzalote bueno ha creado mucha expectación e indignación también porque claro los canarios sinceramente se encuentran cansados de la situación que está viviendo el archipiélago con la llegada masiva de pateras a diario con la inmigración ilegal y por otra parte hay también un dato clave no sabemos si va a despachar este año con el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pero reclamamos también que en una zona turística y privada de una zona digamos de la Yeset vamos a decir también turística de Lanzarote Zapatero tiene una mansión de lujo que también va habitualmente o sea que a lo mejor incluso está despachando y sin contar con que el Falcon es el avión que usa el presidente para llegar a un palacio que pagamos todos los españoles porque pertenece a patrimonio la acusación del caso Begoña Gómez pide al juez los vuelos oficiales ojo a la República Dominicana con Sánchez en la Moncloa la asociación Acte oír personada como saben como acusación popular en el caso de la esposa del presidente del gobierno ha solicitado toda la información sobre los vuelos oficiales efectuados a la República Dominicana desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en una tercera ampliación de la querella de seis páginas a la que ha tenido acceso Libertad Digital que es el medio en el que me estoy basando esta acusación popular denuncia diversas prórrogas y modificaciones de un expediente de contratación público adjudicado a Globalia que a partir de 2018 pues supieron aproximadamente un monto importante de dinero a vida cuenta de los indicios del presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que presentan las conductas llevadas a cabo por Begoña Gómez respecto a Globalia tal y como señala la querella de Acte Oír resulta cuanto menos curioso que esta misma compañía pudiera haberse visto beneficiada no sólo con el rescate que ya se instruye y que ahora se solicita que se investiguen tales diligencias por conexión de sujetos objetos adjudicaciones públicas y contexto temporal pide al juez los vuelos oficiales a la República Dominicana miro a William porque efectivamente de la República Dominicana hablábamos hace apenas unos minutos conexión República Dominicana yo creo creo que son tantas cosas ¿verdad? esto es de infarto ¿no? es una idea no, no esto es intenso esto es intenso y María acaba de agregar algo muy importante ¿no? ese probable encuentro entre Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en las Islas Canarias ¿no? viene vendrá Zapatero a explicarle a Sánchez cómo ganó Nicolás Maduro las elecciones y por qué España tiene que mantener esa actitud que están manteniendo que da vergüenza el ministro de Asuntos Exteriores tratando de mantener una equidistancia cuando hay un régimen criminal una organización criminal que después de haber perdido las elecciones está matando a la gente persiguiendo a los venezolanos en la calle causando más tragedia y más dolor entonces hay que tener hay que estar muy atentos a ese encuentro allí ¿no? pero lo de República Dominicana es parte de esta fiesta ¿no? lo bien que se lo pasan en República Dominicana mira yo creo que nos han nos han mal acostumbrado ¿no? desde el año pasado ¿no? nos convocaron a elecciones antes del verano y tuvieron al país en una situación de ansiedad este antes no ya prácticamente comenzado el verano bueno ahora ahora la canción del verano de este año ha sido la fuga de Puigdemont esa es la canción del verano esa es materia de es materia desde luego de otros programas de los cuales naturalmente también nos hemos ocupado como no podía ser de otra manera Paul Victoria ¿qué busca la acusación porque le pide esos vuelos a la República Dominicana con Sánchez en la Moncloa? es que vamos a ver Pedro Sánchez no es un espía no es o sea es decir habrá agencias de inteligencia que tengan que hacer sus cosas operaciones secretas donde no se reporte a dónde van ni por qué van porque por eso es una agencia de inteligencia de cualquier país pero es que el presidente de un país como en este caso Pedro Sánchez de España es que no puede tener una vida oculta además en un avión que es del gobierno que ni siquiera es su avión privado entonces ¿cómo es posible el célebre Falcon cómo es posible que haga 39 viajes que no se sepa quiénes iban dentro del avión es que eso no se puede consentir en una democracia ni en ningún sitio con sentido común que una figura pública pueda hacer eso sin que haya consecuencias o sea a mí me sorprende que a estas alturas todavía no se haya aclarado eso y todo esto es que es que es completamente inaceptable o sea hay otras cosas que pueden ser quizás debatibles pero es que ¿cómo puede ser si él no es espía si no es presidente de gobierno de una vida pública que representa a la totalidad de los españoles que la totalidad de los españoles no sepa lo que hace en materiales públicos estatales como es el Falcon El cierre digital tiene información sobre qué está pidiendo la acusación que pretende encontrar en esos viajes a la República Dominicana estrechos naturalmente con el caso Begoña Gómez Bueno está claro ver qué tipo de conexiones puede haber con este país si presuntamente hay relación también con los negocios con algunos ministros y efectivamente qué pintan ellos en la República Dominicana pero también apuntando a Tomás ya que las acusaciones populares piden estas conexiones pero fijaos también el verano pasado en el cierre digital les tapamos si mal no recuerdo en el periodo vacacional de Sánchez con Begoña creo que fueron alrededor de 17 viajes en Falcon entre Madrid y las Islas Canarias nosotros decíamos es que cada dos o tres días está usándose el Falcon en este tipo de viajes y además curiosamente entre el Anfarote fueron a La Palma en Falcon por el tema del volcán de La Palma o sea no se entiende que un viaje que solo dura media hora entre islas usa el Falcon también para eso Sí, interesantísimo que duda cabe sin embargo como estamos centrados en el caso Begoña Gómez probablemente nuestros telespectadores pues tendrán el mismo interés y la misma curiosidad que yo ¿qué relación puede haber estos viajes a la República Dominicana con el caso Begoña Gómez? porque desde luego esta aportación de María Montero es de enorme interés sin embargo no veo la relación Todas las sospechas parecen indicar que es como se llevaban dinero a la República Dominicana para blanquearlo y ya después regresarlo a España ya blanquear Pero es un dinero presuntamente conseguido por Begoña Gómez porque insisto a mí la importancia de estos vuelos a la República Dominicana me interesan en este programa exclusivamente porque la acusación de Begoña Gómez pues está pidiendo cuenta de estos vuelos y me pregunto qué interés tiene ¿no? Obviamente pueden estar detrás de alguna línea de investigación que les induzca la necesidad de tener más claridad acerca del motivo de quiénes iban en esos viajes de cuánto tiempo de duración tenían ¿no? y qué propósitos más o menos en República Dominicana habrá que hablar con las autoridades de la República Dominicana también pero en el fondo todo esto es muy turbulento ¿no? Todo esto es muy turbulento y además recuerdo que creo que algunas de las operaciones y las reuniones se realizaron cuando estábamos en pandemia y que no podíamos salir de casa pero ellos sí podían salir de casa ellos sí podían viajar internacional tenían reuniones muy importantes y asuntos y negociados que tratar ¿no? El caso Coldo sin ninguna duda esta panda de golfos y de golfas en el gobierno tuvieron la desvergüenza efectivamente de utilizar la pandemia algunos para ganar dinero pero fue durante la pandemia cuando también se fraguó el caso Begoña Gómez porque recordemos que la la individua hasta septiembre si no recuerdo mal de 2018 corríjame si me equivoco pues la mujer del presidente se dedicaba a sus labores bueno es una broma pero se levanta se dedicaba a otras cuestiones el instituto de empresa y toda esa ascensión de los negocios de la emprendedora Begoña Gómez son a partir de 2018 pero que se fragua durante la pandemia María Montero interesante aportación pues es una gran pregunta María José porque para que ella llegue a pedir justo al inicio de la pandemia en marzo de 2020 que el Ministerio de Industria legalizar la marca para ella a su nombre de transformación social competitiva que posteriormente fue el nombre del máster y de la cátedra esto realmente ya llega a este punto pero evidentemente por algo muy interesante que aparece también en el informe de la Complutense y ya tiene relación con la Complutense a partir del 2012 y hace diversas funciones y por esas funciones y así cobra no por la cátedra extraordinaria que nadie cobra por esa cátedra extraordinaria pero sí por diferentes funciones en la Complutense a partir del 2012 una serie de clases y bueno al final pues más o menos cobra alrededor de unos 39.000 euros pero ¿por qué voy a esto? porque es en lo que se basa la Complutense para luego contratarla para la cátedra extraordinaria dice bueno que tiene una trayectoria previa pero si sumamos las horas de Begoña Gómez 2012, 2013, 2014 puede estar dando clase o hacer alguna función a Complutense alrededor de 15 o 20 horas al año pero para el rector Goyasche sí fue motivo suficiente para contratarla para la cátedra extraordinaria y de ahí efectivamente primero legaliza la marca la hace suya y posteriormente en el acta de noviembre del 2020 la Complutense primera reunión primera acta para crear la cátedra extraordinaria de Begoña ahí es donde ella ya tiene la marca de transformación social competitiva a su nombre y otro detalle muy importante María José y es que cuando se crea la cátedra extraordinaria de Begoña en ese acta que aparece reflejado octubre-noviembre del 2020 hasta febrero del 2021 no se nombra un codirector de la cátedra que es obligatorio por reglamento de la Complutense se crea la cátedra de ella como directora sin codirector que obligatoriamente tiene que ser un profesor o alguien que tenga relación laboral con la Complutense eso sucede cuatro meses después y eso también está en las actas entonces contestando a tu pregunta ¿cómo llega a esto? porque ella va colaborando años antes y porque también están eventos tan importantes como ese evento mundial de turismo que hemos citado antes 2018-2019 en San Petersburgo con la Yeset del turismo Lease Globalia Lease Ministra Exministra Reyes Maroto y todo lo que tiene que ver Iguacalúa por supuesto y bueno pues y Barrabés y empresas afines donde ya tiene una conexión previa hasta llegamos al tema de la cátedra extraordinaria ella va poquito a poquito hasta que se sitúa en la Universidad Complutense desde septiembre recordamos de 2018 que es cuando verdaderamente es cuando ella empieza a progresar profesionalmente le recuerdo que Pedro Sánchez fue presidente del gobierno en junio de 2018 junio tres meses que ya progresa profesionalmente justo cuando su señor marido se hace con el poder político de España pero es que esto es un serial mire hemos rebasado ya el Ecuador del mes de agosto Sánchez y familia vamos a continuar hablando de la esposa del presidente del gobierno pero es que el presidente del gobierno tiene mucha familia y ustedes ya saben porque nosotros se lo hemos contado en este programa que el hermano de Sánchez también si tiramos de hemeroteca tela marinera permítame presentarles a Roberto Centeno Roberto ¿cómo está usted? Muy bien no tan bien como tú pero en fin vamos tirando Muy buenas noches muchísimas gracias caballero hoy la verdad es que este programa especial dedicado a Begoña Gómez sinceramente esto es un serial sobre la familia de Pedro Sánchez que una se pregunta ¿cómo todavía puede estar en el palacio de la Moncloa? Ahora resulta que Vox dice que quiere citar a declarar a la mujer de David Sánchez a Kaori Matsumoto porque este individuo está casado con una mujer japonesa que busca Vox detrás de todo esto y sobre todo don Roberto Centeno ¿qué pasa con la familia de este de este hombre que pasa con la familia de Pedro Sánchez que a todos les está les ha situado en lugares de prestigio con una pasta de padre y mi señor mío pero es que todos están en la picota de la justicia bueno vamos a ver yo la verdad es que puestos a preguntar porque las preguntas tienen un límite le diría al señor Abascal que puestos a preguntar tiene otras preguntas mucho más importantes para los españoles porque afectan directamente a nuestro bolsillo por ejemplo la señora Montero la ministra de Hacienda que se ha jurado y perjurado durante años y la última vez pues yo creo que hace 15 días contra el acuerdo don Roberto don Roberto Centeno ya sabe usted la pasión que tengo por su persona sin embargo esta esto es materia de otro programa vamos a centrarnos en el caso de Begoña Gómez porque este es un programa especial don Roberto usted que además es un hombre es un maestro de la comunicación le ruego por favor no sé qué decir porque la verdad es que no creo que haya nada que esta buena señora Kaori Masamuto pueda decir de lo que se puede haber enchufado pueda haber ganado al señor Sánchez insisto perdóname que tenga que insistir en ello te digo lo mismo te digo lo mismo en cuanto a programas porque no hacéis un especial del tema catalán y del tema por ejemplo pues no tenga no tenga ninguna no tenga ninguna duda don Roberto Centeno que de todos aquellos asuntos particularmente importantes y de donde he calado en este país los telespectadores y usted mismo ya saben que el mundo al rojo siempre va a realizar ese programa especial ¿qué espera don Roberto Centeno con toda la información que tiene ¿qué espera del desenlace de esta tira cómica si usted me permite que es Sánchez y familia ¿qué espera finalmente de esta situación realmente delicada del presidente del gobierno cercado por en fin están en el ojo del huracán el hermano la esposa ojo que también el padre vamos a hablar de él y con unas donaciones cuando menos sospechosas pues mira querida María Jesús pues no espero absolutamente nada y no esperen ustedes que me escuchen absolutamente nada porque es que se olvidan de lo más importante que el psicópata traidor de Sánchez controla el poder judicial controla a los jueces y por lo tanto no hay nada que tocar le da lo mismo no va a pasar absolutamente nada con la señora Sánchez que en cualquier otro país tendría que haber dimitido bueno su marido por supuesto y todo el gobierno en pleno y ella estaría ahora mismo procesada pero no va a pasar absolutamente nada todo lo contrario todo lo contrario se han marchado a Lanzarote a pasar unas vacaciones han estado en Islandia no sé cómo han ido a Hawái ya puestos ya con los jets que tienen a su disposición que no es uno sino varios no solo es el Falcon tienen también un un 321 de Airbus en fin no va a pasar absolutamente nada están encantados de haberse conocido porque han conseguido algo que para ellos era el 3 en raya que llamaba hoy no sé quién en la 10 Yetip en la prensa española el 3 en raya que es estar en la Moncloa tener a un traidor vendido en la Generalitat y tener la Alcaldía de Barcelona no sé para qué quieren eso porque bueno en ese sentido tiene mucho más el PP infinitamente más porque ella a pesar de todo no tiene mayoría ahora que habla usted don Roberto Centeno ahora que habla usted de la prensa nacional me consta además que usted es hombre ilustrado en la prensa internacional hoy estamos haciendo este resumen en torno a este caso ¿cómo podría en resumir don Roberto Centeno para nuestros telespectadores ¿cómo ha tratado la prensa internacional este bochornoso caso de Begoña Gómez y lo que tiene que ver naturalmente con el presidente del gobierno me interesa enormemente a través de usted poder resumir esa opinión sobre en fin ¿qué imagen está dando España? No le han prestado prácticamente atención la parte de la prensa internacional que ha tratado el tema de Begoña Gómez que no el de la cátedra ni el de los enchufes ni el de las cartas que ha sido Paris Match en Francia ha hablado de otra cosa ha hablado de las relaciones con el narco con los narcoterroristas venezolanos y de el camino de la droga desde Venezuela a España donde su marido ha dejado abiertas las puertas y ha puesto una alfombra roja para que los narcoterroristas traigan toda la coca que quieren son los venezolanos ahora mismo el cártel de los soles es decir los mil generales de Maduro son los que tienen prácticamente la mitad venden la mitad de la droga de Europa que pasa a través de España antes pasaba a través de Rotterdam pero ahora el sur de España ha sido la puerta de entrada sobre ese asunto además Roberto Centeno dedicamos un especial sobre el narcotráfico de enorme interés y efectivamente tal y como entonces María Jesús no dice nada la prensa internacional está en otras cosas y lo único que le preocupaba lo único que le preocupaba ahora a la Comisión Europea que le deberían preocupar también estas cosas es que no se difundiera la entrevista que hizo Elon Musk a Donald Trump lo cual manda narices muchísimas gracias don Roberto Centeno un enorme placer como siempre tenerle en el programa en el mundo al rojo tanto en sus programas habituales como los especiales gracias don Roberto buenas noches a vosotros buenas noches hablaba don Roberto de las cartas de las cartas de recomendación porque Begoña Gómez la mujer del presidente del gobierno o la presidenta según Pachi López recordáis ¿verdad? firmó cartas de recomendación ¿eso qué significa William Cárdenas? que la esposa de un presidente del gobierno firme cartas de recomendación ¿esto qué significa? yo creo que el decoro el decoro en una función y en el desempeño de una representación tan importante impone una conducta ética que inhiba ese tipo de recomendaciones ¿no? o sea tú sabes que tu condición de esposa del jefe de estado bueno pues puede influir de una manera indebida en una decisión determinada pero pasa un poquito el tema por no estar regulado ese rol ¿no? no estar regulado ese rol pero hay cosas que son de cajón hay una ética y hay una conducta moral que te obliga a manejarte de determinadas maneras María Montero ¿a quién iban dirigidas esas cartas de recomendación? de recomendación era para apoyar a Barrabés que está imputado también como Begoña en este caso es decir porque se presentaban las licitaciones públicas en este caso para la entidad de redes que depende del gobierno de España y se presenta con unas Utes y efectivamente resulta adjudicatario de varios millones de euros ¿qué sucede? que claro cuando empieza este caso y se habla de presunta tráfico de influencias y conoció los negocios que realmente es la imputación que realiza el juez Penado en el caso Begoña hacia ella bueno pues se podía discutir más o menos cómo era esa relación evidentemente la administración pública no recoge cartas de recomendación eso también lo hemos discutido y además los tribunales de adjudicación y los plegos son realmente estrictos y severos y nadie puede ir con ningún enchufe a ningún concurso público eso sabemos todos bien pero ya partiendo de esto ahora a través de este informe de la Complutense donde Barrabes está muy presente en la Cátedra Extraordinaria de Begoña como colaborador de la Cátedra claro ya podemos establecer que la relación es mucho más fuerte de lo que a priori parecía con esas cartas de recomendación y que realmente ella también lo recomienda para su Cátedra Extraordinaria y de hecho forma parte de ella a través de su página web y a través de una mesa de trabajo y a través de unas avendas ¿qué quiere decir esto? que no es un personaje periférico en la vida de Begoña Gómez sino que es muy importante puesto que está en la Cátedra en la Complutense y es con la persona con la que ella cuenta desde el principio por tanto habría que situar las fechas de las cartas de recomendación con la participación de Barrabes en la Cátedra Extraordinaria y ver si realmente hay una conexión incluso en el tiempo puede ser tú me das yo te doy presuntamente porque él participa en la Cátedra de Begoña o él ayuda a Begoña en su cátedra y posteriormente ella le recomienda o ha sido previa el apoyo yo desconozco las fechas pero eso también sería un punto de investigación un punto de investigación señoras y señores es como es posible verdad que alguien dirija una cátedra o dirija una cátedra sin tener la más mínima licenciatura que vamos a ver como mujer de negocios no hace falta tener titulación ahora bien para ostentar una cátedra para tener la cara dura de convocar alumnos para enseñarles precisamente alguien que está muy por debajo en su titulación académica vamos que cualquiera de los alumnos que compraban este 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 máster que promocionaba la señora Begoña Gómez que por cierto lo sigue promocionando ahora se lo cuento que se van a quedar helados porque esto yo no lo entiendo como diría Jesús Ángel Rojo esto es de Aurora Boreal pero oigan llama poderosamente la atención Paul Victoria que esta señora que la señora el presidente del gobierno ostentara una cátedra sin la más mínima licenciatura eso son las mieles del poder que bonito eso es cuando uno tiene el poder todo es miel entonces hasta el que no tiene ninguna titulación universitaria se le pone casi en el top de la cátedra universitaria y no se le pudo poner como directora porque ya hubiera sido un escándalo tremendo entonces tocó ser codirectora para por lo menos camuflar y maquillar un poco el tema pero sobre todo yo lo que iba a decir era respecto de esas cartas de recomendación cuando ella ella digamos no era nadie socialmente hasta que su marido llega al poder y entonces ella se puede dar el lujo de escribir cartas de recomendación para distintos negocios subvenciones contrataciones etcétera es lo que lo que muestra el sistema en el que estamos que es un crony capitalism que es un un capitalismo amiguista y no solo amiguista sino familiarista o sea entre parientes amigos etcétera es esa donde el estado le da subvenciones rescata empresas da contrataciones a los amigos de los que están dentro entonces es donde los empresarios no salen adelante porque de verdad el mercado lo quiere porque de verdad sus productos son buenos de calidad o económicos sino porque es el poder aliado con esa parte empresarial que beneficia a sus empresarios de manera antimercado escuchando a Paul Victoria recordaba creo que es verdad señor William Cárdenas en los regímenes comunistas donde se firman las cartitas de recomendación y después lo que usted diga presidente o me equivoco no no totalmente es que Paul ha hecho la descripción del proceso de transición que ha vivido el partido socialista obrero español que aunque en otra época o en alguna época de su de su historia había tenido agujeros negros verdad pero pero es que ahora es el proceso de transición del partido socialista obrero español al socialismo del siglo XXI es la impregnación es ponerte la chaqueta chavista de los de la chaqueta chavista Castro chavista de de bueno lo que estamos viendo nosotros allá en los pueblos americanos donde todo se ha contaminado de esta manera para nosotros es familiar verlo aquí en España nos causa auténtica porque ha habido un deterioro de las instituciones en España de manera que cada vez se parece más a una dictadura chavista a una república bananera por eso quería ilvanar esas cartas de recomendación investigadas naturalmente a Begoña Gómez con esos regímenes comunistas donde todo vale y donde cualquier firma naturalmente hace que la gente se cuadre al final querida María Montero tú que eres una mujer de profundo conocimiento en este caso al final Begoña Gómez tú me puedes contar qué es o sea qué titulación tiene qué estudios ha realizado cómo es cómo es posible efectivamente que el rector de la Complutense y la propia Complutense que efectivamente han sido seis premios Nobel los que han estudiado en esa en esa universidad oiga oiga haya pasado por el aro de esta manera por favor que ha estudiado Begoña Gómez cuéntanoslo pues que sepamos y además es una información que Policología recita hace tiempo yo creo que fue el primero que ha hablado del currículum que se va hasta la fecha no puede acreditar ninguna carrera universitaria y es curioso que para crear una cátedra extraordinaria el reglamento de la Complutense cuando se trata de personal ajeno a esta entidad como es el caso de Begoña Gómez tiene que ser justificada por motivos excepcionales a los cuales el rector el propio rector tiene que acreditar bien la respuesta que se da también por transparencia que forma parte ya del caso que ha sido depositado este documento ante el juez Pignano está diciendo por su trayectoria trayectoria y porque ya tiene vinculación previa como estaba explicando antes en la Universidad Complutense del 2012 porque si sumamos las horas de participación de Begoña Gómez en la Complutense del 2012 hasta el 2021 como comentábamos antes 25 horas al año 15, 10 van sumando pero en realidad la pregunta de Begoña Gómez exactamente que es que es la vida además de la esposa del presidente del gobierno y la hija de una persona que se ganaba la vida regentando saunas gays que por cierto una reflexión y dice la formación todo es verdad estamos impregnados por la familia en la que hemos nacido oigan Begoña Gómez su infancia su adolescencia y su juventud bueno pues está impregnada de una de un ambiente familiar en el que el papá que además les daba muy buena vida me consta pues regentaba saunas gays y a mí vamos creo yo que no harían en verdad una declaración de renta vamos pienso yo pero ella además ella misma trabajó en la parte de contabilidad de contabilidad de la organización entonces ella misma tuvo que haber participado del intríngulis de la sangre que corre por las velas de un negocio que es el dinero el flujo del dinero y me pregunto y digo yo que anda que no se habría planteado en algún momento Begoña Gómez que efectivamente llevo la contabilidad de un negocio de saunas gays en Madrid que un día ostentaría una cátedra extraordinaria de la Complutense María esto es el sueño americano lo que pensaría su padre mira mi hija la he llevado a lo más alto ¿verdad? es verdad efectivamente le he llevado a lo más alto Begoña Gómez no es más que la mujer del presidente del gobierno bien no sabemos qué va a pasar con estas querellas no sabemos si finalmente puede incluso archivarse el caso estamos estamos en un régimen comunista y esto es muy peligroso pero oiga la inmoralidad William es terrible es terrible antes de utilicé tal vez no era la palabra adecuada turbulenta pero es turbia en el fondo turbia y turbulenta turbia y turbulenta mira pero a esa última reflexión que se ha hecho yo creo que hay hay otro lado en el que todo lo que está pasando tiene tiene que invitar a una gran preocupación y a una profunda reflexión o sea resulta que estas instituciones educativas empresas importantísimas yo me imagino esos consejos de administración cómo estarán cómo se sentarán allí los señores para decir caramba en qué lío nos hemos metido por avalar todas estas operaciones en donde esta por obra y gracia del presidente del gobierno claro por obra y gracia del presidente del gobierno claro en donde se establece ese necesario vínculo al que estamos llegando ahorita o sea saunas y ahora cátedras en la universidad en la computación empresas empresas con una solidez además instituciones educativas con un rigor caramba qué terrible qué terrible que se lo piensen ha emponzoñado a la universidad complutense de madrid de hecho hay un dato también increíble y es el papel de los funcionarios de la universidad complutense porque las facturas por ejemplo también que hemos sacado a la luz gestionadas por Begoña Gómez con su firma digital las hemos publicado forman parte del procedimiento la complutense reconoce que no tiene ningún tipo de relación laboral con ellos y por tanto no participan en una gestión administrativa de la complutense sin embargo ella gestiona diversas facturas para su propia catedra y las gestiona con empresas externas a la complutense pero también está el tema de los funcionarios interventores hay un comité de gestión de seguimiento de la cátedra extraordinaria de Begoña tenemos al exvizorrector Juan Carlos de Adrio que declaró el juzgado número 41 ante el juez Pignado en calidad de testigo y dijo que fue el rector Joaquín Goyache que ya está imputado el que le encarga la cátedra extraordinaria o sea tenemos un rector enfrentado a un exvizorrector tenemos que existen estas actas que el propio exvizorrector realmente está presente es el presidente estas reuniones las está firmando está avalando es decir la cúpula de la complutense tiene un problema ahora de imagen de cara a los estudiantes de credibilidad y además es que por esta regla de tres cualquier persona en España podría hacer una cátedra extraordinaria aunque no tenga una carrera aunque no tenga una licenciatura esto también abre la caja de Pandora también de cómo se concede en este país a través de esta universidad de renombre internacional las cátedras extraordinarias la verdad es que en España está absolutamente fracturado el principio de igualdad escuchando a María Montero bueno más allá de la amnistía y de todo lo que este programa le cumple de rendida cuenta pero efectivamente o sea cómo vamos a ser todos los españoles iguales ni ante la ley ni ante la universidad complutense de Madrid no les parece hablaba William de empresas importantes avalando todo exclusivamente a dedo del presidente del gobierno pero cómo vamos a ser todos iguales ni siquiera empresarialmente podemos ser iguales porque a mi empresa no la rescataron en periodo de pandemia y en cambio a global y así la rescatan es que no hay igualdades si eres amigo de la familia del presidente entonces te rescatan si no eres amigo entonces no te rescatan y creo que bueno esto yo hago una crítica general al estado a la forma del estado porque creo que podemos criticar que se haga de esa manera pero es que para mí la raíz es tan es que eso que es que no deberían existir esas subvenciones porque eso se presta por muchas razones pero entre otras porque se presta a que se favorezca a los amigos del gobierno y del poder presuntamente cuantas subvenciones se han podido realizar en España con nuestro dinero desde el dedazo de Begoña Gómez presuntamente y enlazo también y comparto lo dice porque cayeron muchas empresas en la época de la pandemia pero es que además de donde nace el caso del Tito Berni otro diputado en este caso canario Bernardo Fuentes diputado en el congreso que tuvo que dimitir porque en plena pandemia estaban esas reuniones con trabajadoras sexuales etcétera etcétera bochornoso realmente realmente que vuelos aplica al partido socialista bochornoso y tiene que ver con el partido socialista naturalmente Begoña Gómez como mujer del presidente también o como la presidenta vuelvo a repetir que se le escapó de los labios se le escurrió verdad a Patsi López queda un juego extraordinario vamos a seguir hablando de Begoña Gómez vamos a hablar del hermano de Pedro Sánchez la verdad es que cada vez hay más noticias en torno a él y la verdad es que es el colmo del despropósito una vez te das cuenta que el principio de igualdad está absolutamente roto pero estamos en verano y alguna buena noticia les tenemos que contar desde aquí verdad están en la playa y de pronto quieren perder un par de kilitos o están en la piscina o están en la montaña pero que hay que lucir palmito pues en 48 horas pueden caer dos kilos yo les voy a contar cómo y les voy a sugerir que si les gustaría perder esos kilillos de más esos dos kilos vamos a ponernos por caso volver a utilizar pues esas prendas que tanto les gustaban pues ese bikini esas bernudas ese vestido que de pronto aparece ahora en la maleta de vacaciones y caray no me puedo abrochar el botón bueno pues Naturhaus te trae la forma más rápido y la más eficaz de perder esos dos kilos de más hombre es que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre ¿por qué? porque el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos en nada ni se muevan acompáñenos en la recta final que es de agárrate y no te menes bult seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el Mundo al Rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida No se ven, se sienten Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente A nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros No importa de dónde vengas o a dónde vayas En Plus Ultra seguiremos volando contigo Para que nunca te falte lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas Lazos que nos unen Y continuamos con la familia De Pedro Sánchez El PP formula una proposición no de ley Para evitar que el hermano de Sánchez Sea indultado por fraude fiscal Y ustedes ya saben perfectamente Que esto tiene que ver Con la acusación Que habla, en fin, de que el señor hermano de Pedro Sánchez Una Resulta que no puede aclarar de dónde sale 1,7 millones de euros Una persona que está trabajando Aparentemente en la Diputación de Badajoz Pero oiga, que vive en Portugal Un tipo que cobra de España Pero que tributa en Portugal Ha recibido recientemente, ¿verdad? Una suma de dinero La verdad es que muy considerable De su señor padre Que naturalmente puede hacer lo que considere Faltaría más Pero bueno, se ha ahorrado bastante dinero Se lo vamos a deletrear en este programa Pero, ¿a qué te sabe el caso David Sánchez A la sazón hermano de Pedro Sánchez? Pues que tenemos otra jueza valiente En el número 3 de instrucción de Badajoz Que también ha requerido a la UCO Para esta investigación Que nos consta que están haciendo un trabajo a fondo Como no puede ser de otra manera con la Guardia Civil Y en este caso una de las claves Radica en cuando David Sánchez Es contratado por la Diputación de Badajoz En esa selección Donde realmente él no pasa la prueba por currículum Sino porque hay una entrevista personal Y le adjudican a esta plaza Donde había otros 11 aspirantes Y por otra parte Cuando es contratado por la Diputación Que tiene ante la clave Está la tributación Rendición de cuentas ante Hacienda Y la Seguridad Social Pero en el 2023 Cambia su condición laboral Y pasa al régimen de autónomo Entonces ahí estaría el que ¿Por qué cambia? Eso de la libertad para viajar Para residir fuera Y cómo fue esa tributación como autónomo Y realmente qué es lo que está pasando Cómo maneja las cuentas En definitiva Dónde ha ido a parar el dinero Que ha ingresado David Sánchez En los últimos Al menos el último ejercicio fiscal De los últimos 5 años Miren Hacienda concluye Que el hermano de Sánchez Tributa en Portugal Y que es incapaz Perdón De justificar 1,7 millones de euros La agencia tributaria Ha remitido A la magistrada Beatriz Piedma Titular del juzgado de instrucción Número 3 de Badajoz Un informe donde concluye Que el músico David Sánchez Hermano del presidente del gobierno Es incapaz De justificar el patrimonio De 1,7 millones de euros En las últimas 5 declaraciones De la renta Tan solo ha logrado Acreditar Ojo Ingresos por valor De 220.000 euros Que bueno Ya nos parece ¿Verdad? De la misma manera Hacienda Traslada a la juez Que investiga al músico Por malversación Tráfico de influencias Prevaricación y fraude Hacienda y a la subida social Que a día de hoy El hermano de Sánchez Es residente fiscal En Portugal El debate Ha tenido acceso Al escrito Que Hacienda Ha mandado A su señoría En el documento Figura Que en el año pasado En 2023 Ingresó 79.957 También se incluye Una tabla De las cifras De los últimos Cuatro años A razón de 2022 38.000 En 2021 Ingresó El hombre 17.000 Euritos En 2020 38.000 En 2019 Pues cobros Por valor De 51.000 En fin Que está bien Pero oiga Pero bueno Y de donde salen 1,7 millones De euros Señor abogado Cuesta Cuesta trabajo No dan las cuentas ¿Verdad? No nos dan las cuentas Como 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 es evidente ¿No? De esa Esa Relación De ingresos Pero Pero que Todo esto Viene Viene A Formar Parte De una Manera De Conducirse De conducirse Con Evidentemente Son Presunciones Ahora Pero que Tendrá que Aclarar Y la juez Le va a exigir Oiga Díganos Díganos Ustedes Cómo justifica Esta cantidad De dinero Que Que no está Cubierta Es Bastante Complejo Y La condición De hermano Del presidente Establece Una nube Negra Sobre todo Además Víctor De Aldama También está Relacionado Con el señor David Sánchez Para todo el entramado De tapar el dinero En Portugal A través de Empresas Etcétera Y por tanto Vuelve a Quedar de facto Esto de que Debajo de los Icebergs Está todo Unido Debajo del Agua Debajo de la Vista Del público Y desde Luego Él no Puede Demostrar Eso Porque claro Lo ha hecho Precisamente Para poder Ganar Dinero Ilícito Y para no Tener que Pagar Los impuestos Y esto Es todo Dentro De un Marco Socialista Dentro De un Marco Del partido Que supuestamente Defiende La Igualdad Todo El Igualitarismo En el Mundo Y que Rechaza Los Paraísos Fiscales Y que Rechaza La competencia Entre comunidades Autónomas Dentro De España Para Bajar Los tipos De Fiscales Pero Ellos Si Cuando Pueden Aprovecharse Del sistema Ellos Si Bajan Sus Impuestos Ellos Si Hacen Evasión O Elusión Fiscal Ahora Les vamos A contar Cómo El tribunal Va a decidir Sobre Los correos Del hermano De Pedro Sánchez El asunto Recuerdan Del Celebérrimo Despacho En este Programa Esta misma Semana Se ha dado Cumplida Cuenta De esta Circunstancia Pero Hemos Este es un Programa Especial Sobre Begoña Gómez Que Naturalmente También Se acerca A Finotos Tentáculos De la Familia Sánchez Y hemos Tocado Muy por encima Casi De Soslayo ¿Verdad? Ese Hecho Que Yo sé Que a ustedes Les llama Poderosamente La atención Porque Todos Absolutamente Todos Durante Aquellos Días ¿Verdad? En las que Estuvo Reflexionando El presidente Del gobierno Que por cierto Algunos De su partido Andaban por ahí ¿Verdad? Limpiándose Los mocos Y como Plañideras No fuera A ser Que fuera A dimitir No, no No pensaba Dimitir ¿Saben lo que Estaba haciendo Durante Aquellos días Como hemos Comentado Muy superficialmente Pero esto Es un asunto De hondo calado Que quiero preguntarle A Luis Lozada Hombre Hombre De esta casa El individuo El individuo Estaba pidiendo Datos Estaba pidiendo Las pruebas Incriminatorias De su mujer Este tío Es más falso Que un duro Sevillano Luis Lozada Cuéntanos Hemos tocado Muy por encima Este asunto Pero a mí me parece De una importancia Capital Compañero ¿Qué tal María José? Bueno pues Realmente lo que pasó Obviamente No estaba reflexionando Durante cinco días Si quedarse O no En la presidencia De gobierno Lo que estaba era Primero haciendo Una evaluación De daños Y preparando La estrategia De defensa Y además Diciéndole a todos Sus socios parlamentarios Ojo Que si me voy Os quedáis Sin el chollo Porque yo soy Un chollo Para vosotros Porque soy capaz De desmantelar El Estado De regalar la nación Para mantenerla A Moncloa Y vosotros Vais a chupar De la teta Todo lo que queráis Ese es el mensaje Que lanzó Durante cinco días O sea que Ni enamorado Ni reflexión Ni nada de nada Pero lo más interesante Es que cuando Sánchez hace Esa famosa carta Begoña Gómez Ya estaba imputada No se sabía Pero ya lo estaba De hecho Ya nombra abogado Y si nombra abogado Es porque Fue comunicado Por parte del juez Entonces nombra abogado Y unos días después Es cuando se produce la carta ¿Qué es lo que pasa? Pues que Sánchez Ya sabía Que su mujer Estaba imputada No lo dice en esa carta Me parece que era muy relevante ¿Y qué es lo que hace Durante esos cinco días? Preparar la estrategia de defensa Primero ¿Qué información Pueden tener? ¿Qué información Podemos esconder? ¿Cuáles son Las contingencias jurídicas? ¿Qué es lo que sabemos De este juez? ¿Cuáles son las posibilidades De que apartamos al juez? Etcétera, etcétera En definitiva Plantear una estrategia de defensa Eso es lo que creo Que estaba planteando Pedro Sánchez ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el juez Está aplicando el Estado de Derecho Y por lo tanto Creo que tiene poca salida Porque realmente Los datos están encima De la mesa Si son susceptibles De contingencia penal Lo tendrá que decir El juez Pero hombre Feos son bastantes Eso de firmar Recomendar a una empresa Para que acuda A un concurso público Que concede El gobierno Que preside tu marido Pues un poco feo Como mínimo es ¿No? Así que yo creo Que la situación Desde el punto de vista Político Es absolutamente Insostenible Desde el punto de vista Jurídico Me parece Que el horizonte penal Es muy negro Pero es que además Creo que Pedro Sánchez Sí que acierta Cuando dice Que lo que hay Es una persecución A su persona Y yo creo que sí Yo creo que Lo que hay Es un movimiento De hasta aquí Hemos llegado Y por lo tanto Está la contingencia De Begoña Gómez Pero está la contingencia De David Sánchez Que cada día Que pasa Se hace más grande Y yo creo Que hay un movimiento Interno Dentro del ambiente De izquierdas Extraordinadamente potente Fíjese lo que ocurrió Con las declaraciones Super contundentes De Felipe González Y prácticamente De todo el viejo Socialismo Y yo creo que Todo ese viejo Socialismo Ahora que se ha planteado El concierto catalán Está enormemente Preocupado Porque lo que están Viendo es Oye Este es capaz De vender a su madre Por mantenerse la Moncloa Pero eso significa Que yo Barón regional No voy a volver A repetir jamás Porque a ver Como le explico A mi gente Que lo que siempre He vendido Como solidaria Se convierte En un privilegio Para los catalanistas Porque son capaces De chantajear Al gobierno de la nación Eso es absolutamente Inventible Y eso Lo saben perfectamente Todos los barones regionales Por lo tanto Yo creo que El tema de la amnistía Fue extraordinariamente grave Pero el tema El concierto catalán Es un parteaguas Vamos A centrar Ese De los últimos Patadas Que damos Al balón En este Programa especial De Begoña Gómez Es una pregunta Luis Lozada Común A todos los Invitados ¿Qué esperas De esa Querella Interpuesta Tanto por Begoña Gómez Como por el presidente Del gobierno Puede prosperar? ¿Consideras Que puede Archivarse Del caso Esto es un Asunto Muy Peliagudo Porque Naturalmente Eso ¿En qué Situación Dejaría Al país O en fin A un régimen Absolutamente Comunista? Yo creo que No tiene ningún Recorrido Desde el punto De vista Jurídico Yo creo que No ha habido Prevaricación Puede que El juez Se haya equivocado Pero desde luego No ha prevaricado Eso me parece Que es absolutamente Indiscutible Por lo tanto Yo creo que No tiene ningún Recorrido Además Creo que Los jueces Se están Sintiendo Acosados Por parte Del Poder Ejecutivo Porque realmente La agresividad Del gobierno Con los jueces Es espectacular O sea Decir que Llarena Como os ha dicho Hace un par de días Es como tejero Pero sin bigote Me parece que Es un exceso verbal Absolutamente Inaceptable Y yo creo que Eso Son muy conscientes Por lo tanto Yo creo que No va a prosperar La querella De prevaricación Y el juez Peinado Creo que Sí va a seguir En un trabajo Concienciudo Y con la Instrucción O sea que Yo creo que Yo si fuera Sánchez Estaría preocupado Pues vamos a Seguir contándolo Desde esta casa Desde el distrito Televisión Cada día También Por supuesto Durante el mes De agosto Además Esperamos también Declaraciones A últimas De mes Luis Losada Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias Buenas noches Un abrazo Un abrazo a todos Enorme Para ti Luis Losada Naturalmente Es inevitable Hablar de Begoña Gómez Y hablar Verdad De David De David Sánchez Van también En bloque Hablábamos anteriormente Recuerdan De los correos El tribunal Va a decidir Sobre los correos Del hermano De Pedro Sánchez ¿Qué sabes Al respecto De este asunto? Porque ya saben Ustedes Lo saben Porque estaban En este programa Quien fue Intervenido ¿Verdad? Los ordenadores Y allí se habían borrado Y después Aparecen otros Cuéntanos Esto es fundamental Aunque la Diputación De Badajoz Ha hecho una defensa Como este tipo De comunicaciones Privadas Y tal O sea Ahí también Bueno Se le ha tenido Un Bueno sí Como la que de ella Porque es que Está revelando Secretos míos Sí sí claro Así se la pusieron A Felipe II Claro Lo que pasa Que la UCO Tiene la capacidad Operativa Y tecnológica Para rescatar Información Que ha sido borrada Claro Desconocemos Si los han podido Rescatar o no finalmente Y además Que cual era el contenido Precisamente Para haberlos borrado Pero obviamente Aunque el contenido Fuera light Que no lo era Y el hecho de borrar correos Ya no pintaba bien Que no lo era Exactamente Efectivamente Opinión de William Bueno Mi amigo Luis Ha descrito Perfectamente La situación Y yo creo que A la vuelta A la vuelta Del verano Cuando Regrese El orden Y la normalidad De todas estas cosas Y todo el estafa Claro Nos vamos a encontrar Con efectivamente Unos jueces Actuando En unas investigaciones En donde Por supuesto Existen unas presunciones Sobre los imputados Con unos indicios Que son bastante delicados Pero en donde No hay ninguna duda Es que En que la responsabilidad Política Del presidente Pedro Sánchez Por los hechos Que han ocurrido En la Moncloa Son Absolutamente Ineludibles Pues seguimos Con escándalos Señoras y señores Escándalo En Badajoz Porque resulta Que una funcionaria Pues Ha contado Toda la verdad Sobre el despacho Del hermano De David Sánchez Si ustedes estaban En la frecuencia De Distrito Televisión Saben perfectísimamente Que cuando empezó A levantarse La voz Sobre la situación Del hermano De Pedro Sánchez Y por la diputación Este tipo No pasaba Ni a saludar O sea No tenía despacho Pero cobraba Y eso sí Vivía en Portugal Y a toda Correcuita Que se dice en Cataluña Es decir Rápido Rápido Te vamos a montar Un despacho María Bueno El teletrabajo Además No sé cómo lo haría Si también hacía teletrabajo Qué cara dura Claro Si le montaron Un despacho A posteriori Que eso también Pues está La investigación De la jueza Pero sobre todo Yo creo importante Que tiene que acreditar Las funciones Para las cuales Fue contratado Incluso ya se desveló Que algunos conciertos Por ejemplo Él no los había cubierto Con la responsable Del área artística Y de organización De conciertos Por la diputación De Badajoz O sea que Habrá también Que seguir tirando el hilo Exactamente Cómo cumplió En qué concepto Las atribuciones Que tenía Cuando fue contratando En 2017 Según el debate En torno A este escándalo Donde una funcionaria Pues bueno Al final Ha hablado Dice Que ha revelado Que esta funcionaria De la diputación De Badajoz Ha confesado Ante la jueza Beatriz Viedma Que recibió Órdenes De un alto cargo Del PSOE Para montar A toda prisa Un despacho Destinado a David Sánchez Este supuesto despacho Habría sido creado Para justificar La presencia física Del hermano del presidente Quien según las mismas fuentes Llevaba meses Sin acudir A su puesto de trabajo Pero cobrando Oigan Y habría estado Teletrabajando Desde Portugal Bueno Este despacho Este despacho Fue montado En las oficinas Agropecuarias De la corporación Provincial Bajo la supervisión De Ricardo Cabezas Les doy todos Lujos de detalles Portavoz Del grupo Municipal Socialista En el ayuntamiento De Badajoz Y diputado Provincial Del área De cultura El periódico Digital Asegura Que este movimiento Ocurrió Justo Cuando el juzgado De instrucción Número 3 De Badajoz Estaba profundizando En las diligencias Abiertas Contra David Sánchez Es tremendo O sea Hay que montar Un despacho Para David Sánchez En la plaza De España Número No me acuerdo Disculpenme Oiga Es broma Es para reírse Mucho De la situación Y además Es que se parece A lo mismo Que ha pasado en Venezuela Lo mismo que ha pasado En Argentina Donde hay comedores sociales Para niños hambrientos Y cuando va a la inspección Ya bajo presidencia De mi amigo Javier Milei De repente No hay niños No hay comida Y no hay comedor Pero sin embargo Todos los meses Facturando dinero El Estado Para supuestamente Ayudar a los pobres Y esto es que Los socialistas son así En todos los países del mundo Que en todos sitios Se comportan iguales Como extraen las rentas De los que sí producen Para darles a los que no producen Por la cara No a los verdaderos necesitados Que en algunos casos Eso sí Pero sobre todo Para mantener una red clientelar Para mantener a sus amigos Y para beneficiar A los vagos sinvergüenzas A costa de los que sí Producen para el país Pues al que le montaron El despacho A toda prisa Porque naturalmente Ya había saltado La liebre Y claro Había que demostrar Que este individuo Para trabajar como mínimo Tendría que tener Un puesto de trabajo Bueno Un poquito más subidito Porque con la pasta Que le pagaban Verdad Pues no le van a tener Ahí en una mesa Colectiva No un despacho Bueno pues tal y como Se lo hemos contado Y se lo habíamos contado Anteriormente en este programa Recibieron Pero así A golpe de teléfono Venga venga A montar Un despacho Pero miren Vuelvo a repetir Hemos pasado el ecuador De agosto Y yo también quiero Que ustedes se rían A costa de esta circunstancia Ala A reírse David Sánchez Pasó a trabajar Como autónomo Para la diputación De Badajoz En el año 2023 Miren La diputación De Badajoz Varió El estatuto Laboral De David Sánchez En 2023 Un informe Elaborado Por la agencia Tributaria Advierte Que la situación Laboral Del hermano Del presidente Del gobierno Cambió Al menos Durante Ese año Cuando Habría comenzado A prestar servicios Al ente Supremunicipal Como autónomo El documento Al que ha tenido Acceso De Objetiv Revela Que Fíjense En los años anteriores El músico Ingresó Diferentes cantidades Por su trabajo Personal Pero desde ese ejercicio También obtuvo Beneficios Por actividades Profesionales Es decir Como trabajador Por cuenta propia Esto como se come Son especialistas En Especialistas En chiringuitos Y empresas De maletín Han inundado Han inundado Las administraciones Con estas figuras A través de las cuales Se Subvenciona Un clientelismo Un clientelismo Un clientelismo Además que luego Es muy fiel Es muy fiel Porque con ellos Se cuenta A la hora De sumar votos Eso pasa aquí Pero nosotros Sabemos Que eso es Perfectamente Común Y familiar En En esas sociedades Que creó el socialismo Del siglo XXI ¿No? Y toda aquella Parafernalia De Castrochavismo Que se extendió Por toda América Y que bueno Ha llevado A todos esos países A unos Estados de pobreza Y de miseria Terrible Y lo que parece Claro Que en esos países También Se permitió Como en el nuestro propio En nuestra España querida Que Las personas Afines A los jefes Del régimen Hagan Lo que les salga De los pies Si ustedes Me permiten La expresión Vamos Que aquí Han hecho Lo que les Ha dado la gana Bueno Realmente Además Yo me pregunto Dos cosas En el caso De David Sánchez Para hacer Ese tipo De cambios De condición De contratado Autónomo Los declaraciones Fiscales Hacienda Seguridad Social ¿Quién es el cerebro? ¿Quién ha sido el gestor? ¿Quién le hace la declaración? ¿Quién realmente está detrás? ¿Quién le enchufó? ¿Quién es el socialista Que enchufó Claro A El hermano de Sánchez? ¿Quién? Naturalmente Por recadito Del presidente del gobierno Claro ¿Dónde está el asesor fiscal De la hermana de Pedro Sánchez? ¿Cómo controla Los negocios? ¿Las tributaciones? ¿El cambio de residencia? ¿Se ha adquirido patrimonio? ¿Inmueble? Todo eso Tienes que tener un gestor Porque estamos hablando De millones de euros No creo que lo haga solo en casa Su declaración con un lápiz Y un papel Bueno A lo mejor ya que teletrabajaba También es autodidacta Es un hombre que él se lo hace Y él se lo come Como Juan Palomo Paul se ríe Y es para reírse Naturalmente Paul Victoria Sí No yo Es que Que se puede añadir a esto Es que es Por eso Se decía Siempre El capitalismo amiguista Y me gusta ahora más La frase El capitalismo Familiarista Hermanista Exposista Porque Ya llega a unos A una desvergüenza O sea Es que ya no es como Tan discretamente Sino que es que lleva Una desvergüenza Como hacer algo Impunidad Una impunidad Sí Porque es que algo tan evidente Como que un señor Que vive en Portugal Pero que trabaja para la diputación Y no tiene despacho Es que Son cosas tan evidentes Que podrían haberlas fabricado mejor Pero efectivamente Por ese sentimiento de impunidad Llegan a unos límites De escándalo Que es que ni siquiera se avergüenzan Y en este especial En torno a Begoña Gómez A lo mejor Todo lo que nos ha sorprendido A todos A lo mejor también es por Esa sensación de impunidad ¿No William? Bueno Porque podría ser menos descarada Digo yo Vamos Así fue que empezamos El programa ¿No? Sí Cierre circular En oratoria Dicen que es el cierre perfecto Empezamos hablando De la impunidad Y como Esa Esa impunidad Favorece Todo este tipo de conductas Desviadas Obviamente Pero yo sí Perdón Pero yo sí creo que Lo que decía Luis Lozada Antes Yo sí creo que Pedro Sánchez Hoy en día Sí está preocupado O sea Yo creo que él ha ejercido Una actitud De impunidad Porque nada lo podía tocar Pero ahora mismo Desde hace un mes O dos meses Yo creo que Sí probablemente Le cueste dormir Por las noches Y porque ve que Al menos hay una pequeña Probabilidad de que Todo su imperio caiga Por el caso Begoña Sobre todo María ¿Tú crees que Algunos medios Los que no ponen el cazo Le hemos fastidiado Las vacaciones Al Pérez Sin duda Y además A la defensa Porque el presidente Del gobierno Dio un golpe de efecto Justamente cuando El juez Peinado Acudió a la muncola A tomar la declaración Que obviamente Se acogió Sus derechos de declarar Inmediatamente Poco después Esa misma mañana Le interpuso Una querella Contra el juez Peinado Pero claro Cuando nosotros Destapamos días después Este informe clave Que puede dar un giro Enorme a este caso Creo que ellos No contaban con eso O sea Hay imponderables Que están pasando En este caso Que no estaban En la programación Del presidente Del gobierno Y la defensa De Begoña Gómez Y entonces Yo creo que nos esperamos Un septiembre Muy importante Con estas declaraciones Que estaba citando antes Que va a hacer el juez Peinado Y que a luz de este informe También podría Pedir también Nuevas declaraciones Y por otra parte Yo tengo una guinda Preparada por el especial Begoña Por favor Bueno nosotros Apuntamos además Aquí en exclusiva Hace unas semanas Que presuntamente El camino De la cátedra extraordinaria Podría conllevar A poder crear Una especie De certificado profesional Para que todas las empresas Que acuden Al máster de Begoña Gómez Fundraising Que era Cómo captamos fondos Para luego Ampliar La capacidad económica Estas empresas Estudiantes En el caso En el caso del máster De Begoña Bien Pues finalmente Contrastamos esa información Que podría darse un certificado Para que todas las empresas Pasaran para pagar Este certificado Era una suposición Un presunto Bien Hemos contrastado la información En este informe De la competencia Aparece un certificado profesional Que se está estudiando Para la creación De este máster Dedicado a esta gimnasia De Begoña Gómez Que bonita Final Que final Tan interesante Muchísimas gracias María Montero Paul Victoria Un enorme placer Gracias William Gracias por estar Con nosotros Nosotros nos vamos Hasta aquí Este especial En torno a Begoña Gómez Fundamentalmente Con aristas De El hermano de Sánchez Pero bueno Esto Solamente Es la continuación Y continuaremos Hablando De Begoña Gómez No tengan la más mínima duda Porque La señora Es el rayo Que no cesa Y fíjense Esa última noticia Que ha dejado Para el mundo Al Rojo Para Distrito Televisión María Montero Nos vamos Pero permítanme Que les dé un buen consejo Estamos en verano Todo parece ser Alegría Pero miren Cuando una persona Sufre de artrosis En las manos Poca alegría Porque el dolor Es intenso Y da igual Que sea verano Que sea invierno O que sea primavera Yo sé que ustedes Lo saben Existen diferentes Tratamientos Para la artrosis De mano Pues los analgésicos Los antiinflamatorios Los condoprotectores La terapia física El calor Con baños de parafina La fisioterapia Pero es que ahora Surge otro muy eficaz Y muchísimo más cómodo Les hablo De los guantes De relax Quantic Nanotech Fíjense que en sesiones De tan solo 20 minutos Les ofrecen Masaje Vibración Calor Reduciendo el dolor Y la incapacidad funcional Beneficios demostrados Por un estudio clínico Multicéntrico Es muy fácil Verán Ustedes se ponen los guantes Aprietan un botón Esperan a que el guante Aplique el tratamiento Mientras descansa Tranquilamente Bueno Incluso puede realizar Alguna actividad ligera Se venden además Con unos consumibles Impregnados En sustancias naturales Antiinflamatorias Que pueden aumentar Su beneficio Durante la sesión Los guantes de relax Quantic Nanotech De tecnología patentada Van a cambiar la vida De millones de personas Que sufren esta patología Tan incapacitante Llame al 900 730 122 Y consíguelos Además Con un tensiómetro gratis Señoras, señores Muchísimas gracias Por estar con nosotros Que tengan ustedes Un muy buen fin de semana Un muy buen fin de semana Un muy buen fin de semana